Dios les bendiga, queridos amigos y amigas, como están en este precioso día, espero que super super bien, bueno queridos amigos, en esta preciosa tarde, siendo las 3 y 35 de la tarde acá en mi país, Colombia, quiero enseñarles algo eléctrico y es como arreglar las luces de mi motocarro cuando esta no funciona, entonces voy a arreglarle las luces a esta motocarro, es una Torito, miren, aquí muestran auto, las medias están prendidas, pero miren, aquí, pero no me dan luces, miren, no prende luces, ni las altas, vamos a ver, ni las bajas, entonces quiero enseñarles como arreglar este problemita, listo, espero que les guste y que les sirva, listo, entonces, vamos a hacerlo. Entonces para revisar las luces, en primer lugar vamos a chequear lo que son los elevadores o acá llamamos relay o elevadores, que son estos dos aparaticos, que son el uno da las luces altas y el otro da las luces bajas, ambos relay constan de 4 cables, como ustedes pueden observar aquí, este cable, rojo con, blanco con rojo, que viene del panel de fusible, entra por aquí, como rosado, en las Torito y 205, mirenlo aquí, entra como rosado, este rosado, que al pasar al otro lado del conector de 6 pines, se convierte en blanco con rojo, pero en sí, desde el porta fusible viene rosado, mirenlo aquí, que es el de la corriente directa para los relay, bueno, como les decía, ambos relay constan de una misma corriente directa, que es el blanco con rojo, acá a relay se le coloca el cable que va para los bombillos, el uno es de las altas, el otro es de las bajas, del comando izquierdo vienen dos cables, uno que es blanco con azul y otro que es rojo con negro, o rojo con azul, perdón, que van ambos, cada uno en un relay y viene una masa que va en ambos relay, listo, entonces lo primero que vamos a chequear es que el cable que viene desde el comando, ambos tengan, tengan corriente, mira, aquí creo que nos toca cambiar esta terminal, bueno, todas las terminales, entonces miren, vamos a chequear este, el azul con blanco, el blanco con azul, que es el de las altas que viene del relay, que viene desde el comando ya, tienen corriente, entonces, a nosotros hacer el cambio debe apagarse, bueno, y vamos a chequear en el otro relay, el rojo con azul, que es el de las bajas, a ver si tiene corriente, en este caso, no nos da corriente, vamos a sacarlo de aquí, vamos a chequearlo, bueno, ese está sin corriente, entonces, si ese está sin corriente, debemos chequear, acá en el cable, acá en el cable, en el conector de seis pines, debemos buscar ese cable, mirenlo aquí, miren, aquí nos da, miren, se los voy a mostrar, miren, el rojo con azul, miren, nos da corriente, aquí, el que sale del comando de seis pines, mejor dicho, el conector de seis pines, nos da corriente, entonces, si allí nos da corriente, debemos devolver acá y volver a chequear, miren, no nos da corriente, quiere decir que está hilado en alguna parte y nos toca mirar a ver por qué, vamos a pelar aquí, no se olviden que estamos arreglando las luces, bueno, aquí pelamos y chequeamos, nada, a ver, miren, aquí tiene corriente, este que no tenía corriente, ya nos da corriente, miren, entonces, nos toca cambiar todas las terminales, listo, entonces, ambos cables que vienen de, del comando, tienen corriente, bueno, el blanco con azul también, que es de las altas, bueno, ahora, después de chequear el cable que viene del comando, chequeamos el cable que viene desde el panel de fusiles, el rojo con blanco, que es una corriente directa, y miren, nos podemos percatar de que no tiene corriente, entonces, nos vamos acá al conector de seis pines que vi, que tiene el comando y chequeamos el rosado, cable rosado, que es de las luces, está saliendo bien, vamos a ver si al otro lado, tiene corriente, miren, no tiene corriente, entonces, algo pasa, debemos verificar que pasa, si es que está sulfatado, miren, si, está sulfatado, lo cual quiere decir, que debemos cambiar, dicho conector, miren, ah, se le dañó, fue la terminal, entonces, debemos arreglar, miren, si no tienen terminales para cambiar, lo pueden empalmar, aquí, sacan aquí, pelan, parten aquí, y pelan ambos cables y los unen, listo, pero en este caso, yo le voy a colocar la terminal, y me toca cambiar esas terminales, listo, entonces, voy a cambiar las terminales, miren, ah, voy a cambiar todas esas terminales, miren, esta es una masa, negro con amarillo, y va en ambos relajes, estos ya son los que salen para los bombillos, estos dos, estos dos, listo, entonces, vamos a arreglar aquí, es algo incómodo, pero, vamos a arreglar aquí, es algo incómodo, pero, vamos a arreglar aquí, aviado, David, si no tienen terminales, pueden echarle 5.56 a los conectores. Entonces miren, como está sulfatado, voy a echarle 5.56, listo. Entonces miren, esto es para quitarle los sulfatados, entonces vamos a cambiar las terminales de los relays, miren, 8 terminales, cochetadas, y miren, la terminal de este cable rojo con blanco, listo. Entonces, lo vamos a colocar. Lo más recomendable es cambiar todas las terminales, si les es posible, y si no, estar constantemente para que no se les sulfate, echándole líquido, limpiador de cablería, en este caso 5.56. Miren, como quedó, entonces vamos a colocar. Miren, allá, entonces vamos a meter aquí. Y vamos a chequear nuevamente, de que nos dé, nos da corriente, y miren, ya nos da corriente rojo con blanco, si chequeamos acá, miren, ya nos da corriente. Entonces, ahora procedemos a cambiar todas esas terminales y a verificar los relays. Entonces, si nosotros chequeamos, y todo nos da corriente normalmente, y los bombillos nos prenden, debemos ensayarle entonces relays. Listo, y si con el relays no nos prenden, debemos entonces revisar los bombillos. Y haciendo esto, la motocardia nos debe dar luces. Está un poco incómodo, pero podemos arrastrar. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esta cablería, casi ya todos estos cables están sulfasados. Vean que ya la cablería o la instalación debe cambiar. La cablería, casi ya todos lados tenemos que estar entregando a la cablería. La cablería, casi ya todos los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí ya hemos cambiado cinco terminales. No faltan las tres de acá. 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 Vean, todos los cables deberían de estar así, amarillitos, pero la mayoría están negros. Quiere decir que la cablería ya está de cambiar. Ya hemos cambiado todas las terminales. Vamos a chequear de que los blancos con rojo tengan corriente. Miren, uno que tiene corriente, otro que tenga corriente. Aquí tiene corriente el de las bajas. Vamos a chequear el de las altas. Vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios. Tiene corriente. Y estos dos son los que van para las farolas. Entonces ya se chequean cuando estén allí puestos en los relays. Listo. Entonces las masas se chequean. También lo podemos hacer de la siguiente manera. A ver si hay masa. Podemos meter el chequeador aquí. Y en el cable rojo con blanco chequea. Miren. Miren. Quiere decir que las masas están bien, también. Miren. Miren. Listo. Entonces vamos a colocar los relays. Ustedes los relays se colocan así. En su orden. Uno de los cables rojo con blanco va en la punta de acá. Mira. En la primera terminal del relays. Mira. Si. Aquí va. Entra corriente por aquí. Y de aquí sale para la farola. Es decir. Colocamos uno de los cables que va para la farola. Aquí puede ser el morado o el café con azul. Listo. En este caso voy a colocar el morado. El morado. Vamos a hundir las terminales. Vean. Al otro lado. Vean que dan dos terminales. Vean. En estos dos terminales. A un lado va. Una masa. Que es el. Cable. Negro. Vean. Y. Al otro lado va. El cable. De las bajas. En este caso. Es el. Bueno. Va. El azul con. El blanco con azul. O. Rojo con. Negro. O con azul. Bueno. Y. Y. En este caso. Voy a colocar el blanco. Con azul. Y. Vamos a ver si. Si. Ya hay. Alta. O bajo. Aún no llegan las luces. Entonces. En este caso. En este caso. Que nos toca hacer. Ensayar. Relay. Creo que. Está malo. Entonces. También. Bueno. Vamos a colocar el otro relay. Al otro lado. A ver. Si está. A ver. Si está. Bueno. Entonces. Metemos el rojo con blanco. Luego. Metemos el morado. El. Café con. Azul. Al otro lado. Metemos. El negro. Y. Al otro lado. Metemos el. Rojo con. Con. El rojo con. Negro. Y. Vamos a ver. Si. Miren. Ahí. Baja. Pero. No nos da alta. Ya. Ahí. Si. Ya nos da. Ya. Quiere decir. Que uno. De los. Relay. No. Tiene. Buen contacto. Entonces. Vamos a. Miren. V���甚. нем Kindern. ah�plema. Listo. Miren. 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 Delta. Miren. Solo nos da. Baja. Altas no. Le vamos a cambiar el relay que da las altas, que es el primero que colocamos. Entonces es el de blanco con azul. Vamos a colocar. Ok. Vamos a cambiar. Entonces vamos a hacer el cambio, miren. Este relay nuevo. Entonces vamos a colocar el blanco con rojo en el primer terminal. El morado en el segundo. El blanco con azul a un lado. Este lado. Y la masa al otro lado. Entonces ya colocamos el relay. Bueno, ya después de haber colocado el relay vamos a ver las luces. Otra vez. Pensionamos aquí. Y miren. Bueno, queridos amigos. Hemos terminado de arreglar las luces de la fotocarro. Espero les haya gustado este video. Y que sea de grande bendición para sus videos. No olviden de suscribirse a nuestro canal y de darle like al video si les gustó. No olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Bye, bye.